Hola que tal amigos, les habla el tío Mario y... ¡Supongamos! Que estamos en la actualización de invierno 2019 ¡Aaah! ¿Quién se cree ese pendejo? ¿No dan risa a sus... ¡Supongamos! ¡Aaah! ¡Quiero putearlo en la cara! Bien amigos, han agregado varias cositas en este test server Vamos a hacer varios videos en el respecto Primero vamos a enfocarnos en las mejoras al cliente Lo que le han añadido Y además, una pequeña demostración de los actuales ítems que acaban de agregar Primero que nada, quiero que vean esta parte del juego Donde tenemos los íconos, ¿verdad? Como pueden darse cuenta, ya hay demasiados íconos dignos de un juego MMORPG, ¿verdad? Pero, vamos a hacer lo siguiente Para evitar retener todo esto y que nos quite espacio Porque a veces hay personas que juegan en pantallas muy chiquitas O con una resolución muy baja Pues esto la verdad es muy malo, ¿verdad? Entonces, acaban de agregar una función que nosotros agregamos Bueno, hacemos un clic en el tornillito, en el engranaje este Bueno, no sé por qué le di cara de tornillo En fin Y luego nos vamos a ir directamente a la interfaz Donde dice Control Buttons Y aquí vamos a encontrar una lista de lo que tenemos aquí Para poder ajustar Y pues de eso lo podemos acomodar en el orden que queramos La ventaja que tenemos es que, por ejemplo, si queremos que la VIP Sea lo primero que esté en estos íconos Le damos a la flechita que está aquí hacia arriba Le damos a aplicar Y vean cómo cambia la VIP List hasta el principio Al igual que con cualquier ícono que ustedes quieran Por ejemplo, ahorita estoy seleccionando Prey Le damos a Apply Y se va hasta el principio Entonces, esto es algo muy bueno Porque pues podemos tener lo que queremos Siempre en el mismo orden Para poder hacerlo muchísimo más cómodo O también Podemos simplemente Quitar todo ¿Verdad? ¿Qué dices tú? ¿Sabes qué? Solo quiero tener El Battle ahí Ok, le das a aplicar Y mira Así de sencillo Y ya después Si quieres agregarle más cosas Puedes decir ¿Sabes qué? Le quiero agregar los Skills ¿Verdad? Le das a aplicar Y se va agregando Quiero agregar la lista de Spells No me interesa Ok, Quest Log Abremos el Quest Log Le damos a aplicar Y listo Y así Solo pones o muestras Lo que quieres ver Lo que utilizas en tu vida diaria Y amigos míos No soy experto en el tema Pero estoy seguro Que lo que casi todos ustedes van a poner ahí Va a ser El Reward Wall A continuación amigos Les voy a mostrar Los ítems nuevos Que tenemos aquí Que tenemos cosas que se ven prometedoras Muy prometedoras Tenemos estas Legs Que ven aquí Que se llaman Fabulous Legs Son unas Legs para Paladín Que aumentan la resistencia Al físico Y al fuego No es tanto que digamos Pero tomen en cuenta Que no son objetos Demasiado poderosos Vean el nivel mínimo Es 225 La verdad es que esto No nos ayuda mucho Que digamos Comparado con un Asfalcon Claro que sí Y luego tenemos nuestro Anillito Que es el Ring of Souls Que tiene una duración De dos horas ¿Verdad? Que se recarga con Silver Tokens Tenemos también A continuación Las botitas Que estas me gustaron mucho Como se ve el diseño La verdad se ven muy chidas Que son las Fire of Nightmare Boots Armadura 2 Magic Level más 1 Protección al fuego 5% Y la ventaja Y la ventaja es que Estas se pueden imbuir Y esto La verdad es una utilidad Muy 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 grande Para los magos Háblese los dos Claro que sí Sorcerer y Druid Y luego tenemos las Legs Que hacen juego también con esto Que me gusta mucho Que estén agregando Protección elemental al fuego Siendo que pues Es como que lo más universal Que hay en Tibia Y vean esto también 180 Fuego de resistencia ML más 1 Y armadura 8 Y tenemos este ítem Que se llama Death Toll Supongo que es un ítem Que se va a usar en la quest nueva O alguna especie de recompensa No sé Se ve muy muy coqueto Digamos Es una monedita tal cual Luego tenemos también por acá Nuestra Ghost Chestplate Que es una armadura también Para quinas y paladines En este caso Dense cuenta que aumenta El Distance más 3 Y protege al físico En 6 Y fuego 4% Yo creo que esto es lo que está más Perrón de toda esta Actualización de estos ítems nuevos Porque vean O sea Dense cuenta de todo lo que nos está ofreciendo esto Nos ofrece protección al fuego Protección al físico Nos da Distance para los paladines Y aparte la puedes imbuir Esto abarca todo lo que necesitamos ahorita Para una Hunt En un lugar que pues Podamos sacarle muchísimo jugo Y tenemos a la continuación Un Hacha Que Pues También Es muy intimidante Con los stats que tenemos aquí Tenemos Que tiene 5 de físico Y 45 de fuego Definitivamente Este es el tipo de Hacha Que queremos usar Para matar criaturas Que sean débiles al fuego Háblese La librería de hielo Como dar un ejemplo Y tomen en cuenta Que también esta espada Se puede imbuir con dos cosas Tiene dos slots Puede ser utilizada Únicamente Por Knights Y nivel 180 Quiero que vean esta parte amigos Voy a reiniciar el contador Solo para que vean Como funciona esto Estamos usando La base de datos Que tenemos nosotros Cuando empezamos a matar criaturas Vamos a darnos cuenta Que empieza A generar ahí Lo que estamos Este Haciendo Esto Nos está contabilizando El Daño Y la curación Y bien amigos Aquí como pueden darse cuenta Estamos haciendo un pequeño ejemplo De como funciona esto Aparentemente La cantidad de dinero Gastada No está Funcionando Apropiadamente Como se pueden dar cuenta Estoy tirando pociones Y solamente Avanza En el Hunt Analyzer Pero Si se dan cuenta No está avanzando En la cantidad De dinero Gastado ¿Verdad? Para la Hunt Entonces Lo otro Si está funcionando Con normalidad Y bien amigos Quiero aprovechar Para mandarle un saludo Muy especial A mi amigo Kim Que fue la persona Que me estuvo echando la mano Para hacer este pequeño experimento Para mostraros en este video Y un saludo muy especial También al señor Toro Budus Ambos de manera Chicos Les voy a explicar rápidamente Cómo funciona esto Desglosadito De principio a fin Primero que nada Estamos contando Todo el lot A partir de El líder En este caso Yo soy el líder Porque aparece el escudo amarillo Entonces Vamos a ver Que tenemos aquí El lot de 8K Este 8K Es de lo que loteó Kim Y lo que loteé yo Kim loteó 5K Yo loteé 2.5 ¿Verdad? Entonces Ya se le suma El juego Nos muestra Lo que loteamos Los dos ¿Verdad? Que está aquí arriba Y luego como no marca Lo que gastamos Porque como se pueden dar cuenta Aquí me marca Que yo gasté 2K Kim gastó Ponle con ustedes Que un 8 ¿Verdad? Un total de 20K Entonces aquí el balance Debería aparecernos Si contara el El gasto que tenemos De 20K Debería aparecernos En menos 12K Pero lo importante Es que si está marcando Adecuadamente El dinero que levantó Kim Está marcando Adecuadamente El daño Hecho por Kim La curación De él La mía Y pues obviamente Si agreguemos A más miembros Del equipo También va a estar Apareciendo esto Y bueno No es lo único Que han agregado Al cliente También han agregado Otra cosa Que es de la Spray Hunting Task Como pueden darse cuenta Ya existía La Spray ¿Verdad? Donde teníamos 4 bonuses Para obtener mejor Lot Hacer más daño Recibir menos daño Y obtener más experiencia Para que sepan Esto lo han cambiado El día de hoy Al menos en esta Actualización de invierno Debido a que ahora El precio La fórmula nueva Es de 200 gp Por nivel Cuando antes La fórmula era 50 gp Por nivel Para hacer un Reroll de estos monstruos Tomen en cuenta Que el Hunting Task Se maneja Con la misma Fórmula de dinero Y aquí te va a aparecer La cantidad Que te va a cobrar Así que nada más Tengan eso En mente Igual este Chequenlo Y otra cosa Tenemos lo siguiente Aquí Como pueden ver Este es el Hunting Task Que nos da puntos Es mismos que pueden ser Cambiados por Algunos objetos En particular Háblese outfits Háblese addons ¿Verdad? De ciertas cosas Monturas Y pues ya veremos Que más agregan En el futuro Y quiero quedarnos Siguiente Dependiendo Del tipo de criatura Que seleccionemos Que sea una criatura débil Una criatura fuerte Va aumentando El número de muertes Que nos va a pedir Por ejemplo Vean estas 500 y la otra es 1000 El Haunted Trilling 2000 y 4000 El Elizard Templar 500 y 1000 Y si elegimos Una criatura de alto nivel Como los Noblech Elemental O los Chocking Fear Vean lo que nos está pidiendo De 8000 A 16000 Tomen en cuenta eso Una vez que hayamos elegido Nuestra criatura Por ejemplo Queremos matar Los Noblech Elemental Los Torbellinos Los elegimos Nos pregunta Nos confirma Y aquí nos da Y aquí nos da Nuestra próxima recompensa Que como ustedes Pueden ver aquí Es 160 Haunting Task Points Pero pues Tomen en cuenta eso Ahora Nosotros podemos gastar Wild Cards Para aumentar El Reward Si usamos un Wild Card Nos va a preguntar Una vez más Y va a aumentar El Reward Como se dan cuenta Solo aumenta Una estrellita Por Wild Card No aumenta Dos No aumenta Tres Solo es Una por Wild Card Entonces Hay que tomar en cuenta Que pues Podemos hacer esto A medida que queramos Para poder aprovechar Que vamos a matar Un chorro de esas criaturas Para que pues Tengamos una mayor cantidad De recompensa Y pues también Podemos conseguir Los Outfits Y demás De manera más rápida Y eso está Extremadamente cómodo La verdad que sí Ahora para nuestra Siguiente demostración Quiero mostrarles Lo que es El Bestiary Tracker Que pues Su nombre lo indica ¿Verdad? Es un sistema Un mecanismo Que vamos a poder utilizar Para poder Ver cuántas criaturas Hemos matado Y no estar abriendo A cada rato A cada rato A cada rato A cada rato El Bestiary Para ver cuántas nos faltan Y cuántas nos faltan Y cuántas nos faltan El único punto negativo Que puedo decir de esto Que se ve muy padre ¿Verdad? Porque si se dan cuenta Si ustedes le pican A cualquiera de esos Vean como el mouse Cambia de color A color azul Quiere decir Que cuando le piquemos A ese monstruo Nos va a aparecer Y nos va a desplegar Esta ventana Tomen en cuenta Que solamente Pueden poner monstruos A los que ya Pues Les falta todavía Bastante para completarlos Los monstruos Que ya están completos Como por ejemplo Este Cuadra Predator Que ya está completo No me permite Mostrar la opción De los que tengo que Matar Los que me faltan Sin embargo Los Cuadra Predator Scout Si lo podemos rastrear Entonces Activamos la casilla ¿Verdad? Y vamos a ver Cómo ya aparece Aquí en nuestra Base de datos Como quien dice Aquí Aquí lo pueden ver Cuadra Predator Scout El único Eh Problema de esto Es que no los acomoda Porque el que llevas Más avanzado Te los acomoda Por orden alfabético Si se pueden dar cuenta A, B, C, D, E, F, G, H, etc Entonces Eso es algo Bueno Malo Pero pues A mí me gustaría Un poquito más que eso Pero tomen en cuenta esto Puedes agregar un montón De criaturas Entonces Tampoco es como Que te afecte tanto Que estén en ese orden Pero para los amantes De la perfección Y las cosas Que estén en un orden Y que si no les da ansiedad Pues lo pueden hacer Así de claro O sea Digo Nada más pongan Dos o tres criaturas O pongan nada más una Y listo Esta función está Muy buena La verdad Es muy útil Eh Realmente Utilizarla Es básicamente Porque tienes el espacio Y no sabes que poner ahí Eh Válido ¿Verdad que sí? O sea Entonces Es Un extra Definitivamente Y bien amigos Como última parte Y no menos importante Claro que sí Está la selección de personaje Como pueden darse cuenta Podemos marcar Únicamente a un solo personaje De nuestra cuenta Para que éste aparezca Por encima de todos los demás Sin importar el orden En el que lo queramos buscar Esto si queremos buscar Por el orden Del nombre del personaje ¿Verdad? De la A a la Z O de la Z a la A Como a ustedes les guste De nivel del más bajo Al más alto O del más alto Al más bajo De la vocación Y también podemos acomodarlo Si quieren por el servidor Como se pueden dar cuenta Testa Testera Testa La verdad No hay mucho No hay mucho Que decir en eso Pero es algo Es una función Que jala Yo lo que siempre hacía Es aplicarle el nombre Con la P Y pues Es este El pinche char Que tengo Entonces No batallo Pero bueno Digo Habrá quienes le sirva Habrá quienes no Pero La función Ahí está ¿Qué es lo que siempre hacía?